Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invito a compartir un nuevo programa de Bademecum Veterinario, este espacio semanal en el que actualizamos información sobre salud animal. En las jornadas Taurus que se realizaron en la capital federal, hubo un panel en el que se debatió si la vacuna RB51 es una herramienta efectiva para el control de la brucelosis bovina. Esta es la charla que mantuvimos con uno de los expositores, el coordinador del programa de Sanidad Animal del INTA. La participación nuestra en las jornadas de Taurus aquí en Buenos Aires fue para establecer un panel de discusión sobre el uso de una vacuna complementaria que complemente el plan de vacunación de control de la brucelosis bovina en la Argentina. Así que en ese sentido fuimos convocados, digamos de alguna manera, por Sergio Marcantonio, el jefe del programa de brucelosis, el doctor Sanmartino y yo, para presentar diferentes aspectos de la enfermedad y en fin, abrir un poco el debate sobre el uso y sobre la posibilidad, la gran posibilidad que tenemos ahora de incorporar una herramienta nueva para el control de la brucelosis bovina en Argentina. ¿Cuál fue la temática suya en especial? La temática mía fue básicamente apuntar al control de la brucelosis, que no es solamente la aplicación de la vacuna, sino que el uso de la serología, aprovechando que tenemos una red de laboratorios excelente en la Argentina, pero también de las medidas de manejo que tienen que ver con el veterinario actuante, el responsable sanitario de llevar adelante un plan de control de brucelosis en el ganado de cría o en la lechería. Y además, poner en contexto el uso de esta vacuna, RB51, en países de la región, desde Estados Unidos, pasando por México, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, y para plantear esa pregunta de por qué Argentina no usa la vacuna RB51, que sí la están usando hace muchos años otros países y están controlando la enfermedad. Así que el debate se dio y creo que vamos a seguir avanzando muy positivamente en ese sentido. ¿Por qué no se usa esa vacuna en Argentina? Bueno, esa vacuna fue prohibida hace algunos años acá en Argentina, a raíz de un ensayo que se hizo a nivel del CENASA, donde no cubrió las expectativas que se habían planteado en ese momento. Nosotros pensamos, bueno, desde el punto de vista del INTA, o yo como coordinador del Programa Nacional del INTA, que nosotros tenemos que hacer actualmente un pequeño ensayo consensuado con CENASA y con el resto de las entidades que nuclea a la ganadería argentina para concluir, yo creo que va a ser muy positivo, concluir y poder modificar alguna resolución que permita la incorporación de la vacuna. Así que ese fue el sentido y el sentido que tenemos ahora junto con la gente del CENASA, sobre todo con el jefe de la campaña, y creo que vamos a apoyar en todo sentido el uso de una herramienta que nos parece muy importante, que tiene muchos antecedentes a nivel mundial y sobre todo en los países de la región. Así que vamos a ir pensando positivamente que se va a aprobar. ¿Es un problema grave la bruciolosis? Bueno, es un problema, es difícil ponerle números o ponerle porcentajes a la bruciolosis, porque solamente con pensar que un tambero o un personal de campo por tocar un aborto, o por levantar un feto, o sea, infecte, ya es un problema. La enfermedad es una zoonosis, afecta al humano y es muy sensible la aparición de casos en humanos cuando están comprometidos con el manejo irracional de los abortos, por ejemplo, de los fetos, o con el consumo de leche que esté contaminada. Así que esto también contribuirá al control de la enfermedad. Por eso se dice, se habla de una salud, el control integral con una vacuna complementaria que mejore el control, que baje la prevalencia y que baje y que corte el problema de los abortos. ¿Cómo capacitamos para un buen manejo del rodeo, para evitar todo este tipo de complicaciones? Bueno, yo creo que muchas instituciones, las universidades, el INTA, el SENASA, ofrece cursos de capacitación, ofrece charlas, ofrece reunión con extensionistas y, por supuesto, con el personal de campo. A mí me ha tocado muchas veces ir a un establecimiento donde hay bruciolosis. Es importante realizar cursos de capacitación para los veterinarios, pero también hay que hacer capacitación en el contexto rural, en el contexto de los empleados que manejan carnes o subproductos alimenticios en la faena. Todo eso creo que hace un conjunto muy importante de capacitación para el personal de trabajo, para los profesionales, para que todos entendamos que es un problema zoonótico, es un problema que afecta a la salud pública y que, además, es necesario en el contexto internacional, en el comercio internacional, ser un país libre de una enfermedad como la bruciolosis, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para articular entidades públicas, como la SU, la LINTA o el SENASA, con los establecimientos de cría y de recría? Bueno, el eje fundamental podrían ser los colegios veterinarios de las provincias, como en el caso nuestro, el Colegio Veterinario de la Provincia de Buenos Aires, que los colegios tienen que preocuparse por sus afiliados, que son los veterinarios. Y nosotros decimos que los veterinarios son el fusible, porque cualquier problema sanitario que hay enseguida va sobre ellos, porque ellos son los responsables del uso de buenas vacunas, del control y el manejo de estas enfermedades. Podemos hablar de la tuberculosis, así como de la bruciolosis. Entonces, son dos enfermedades que tienen un programa de control, tienen capacitación, tienen difusión. Nosotros, desde el INTA, hacemos reuniones periódicas con productores y con los entes veterinarios para hacer ese tipo de capacitaciones. Así que creo que el nexo es el veterinario acreditado, responsable, que tiene que estar capacitado, tiene que tomar cursos, tiene que estar actualizado. Y en ese sentido, creo que tenemos una importante tarea las instituciones oficiales. Por supuesto, el SINASA, que es policía sanitaria, pero nosotros también, como INTA, creo que tenemos una tarea muy importante y la venimos haciendo hace muchos años. Ya sea como un trabajo individual, cuando vamos a un campo, explicarle y devolverle los resultados de ese diagnóstico que hacemos y recomendarle lo mejor que se puede hacer para el control, por ejemplo, de la bruciolosis. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es momento de presentar a las empresas del sector veterinario que nos respaldan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información. Quédense con nosotros en Canal Rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!